En mi vida yo nunca he sido feliz Las estrellas me iluminan al revés Pues ya pienso que si volvieran a ser Heredaba una traición y gran sufrir Por eso quisiera hoy ahogarme en el col Para olvidar la traición de una mujer Mientras viva no dejaré de beber Hasta que encuentre ahí la dicha en el amor Voy a escribir en mi diario Que voy vagando por el mundo Ay, qué dolor tan profundo Vivir triste y solitario Sé que nadie me quiere Solo por mi pensamiento Hay que tanto sufrimiento Así cualquiera se puede Si he venido a este mundo es pa' sufrir No puedo encontrar la dicha en la mujer Si me besan y me entregan su querer Se me alejan para hacerme un infeliz Vivo tomando porque el trago es pa' los machos Un desamor me puede causar la muerte Y si el mar se convirtiera en agua ardiente En el me ahogada para morirme borracho Voy a escribir en mi diario Voy a escribir en mi diario Que voy vagando por el mundo Ay, qué dolor tan profundo Vivir triste y solitario Sé que nadie me quiere Solo por mi pensamiento Ay, qué tanto sufrimiento Así cualquiera se puede Esta noche es día Soy yo Ay, qué tanto sufrimiento ¡Gracias!